Aúlera, aúlmos, mollete mudeña Aúlera, aúlmos, mollete mudeña Aúlera, aúlmos, mollete mudeña 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 Aúlmos, mollete mudeñ Aúlmos, mollete mudeus ¡Adiyuecha yuecha! ¡Adiyakiluritiji! ¡Ospujogigo! ¡Augunyapala! ¡Omerakarile chogiri baladote! ¡Ferima kunyakukudi! ¡Muzanjirinyakudobu! ¡Haboy! ¡Kichupo nyanzakanyu! ¡Muzanagutu! ¡Muzanagutu! ¡Kichupo nyanzakanyu! ¡Aboiyo! ¡Ay dejejeiguo nyorobu! ¡Eee manok por ajo,i de ah karete! ¡Fiquняяa kurz,i harate! ...Karate incahar... ¡Aaaah! ¡Hora janela,96' ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!